... Seguimos en el Festival Centro 2016 y ahora vamos con Aníbal Velázquez en el Auditorio de La Fuga. Si te cambio esta guaracha por una rosa movida, no te olvides, mire, mía, que hay que gozar esta vida. Si te cambio esta guaracha por una rosa movida, no te olvides, mire, mía, que hay que gozar esta vida. Me voy para ti, me voy a bailar mejor, porque la movida se pone rumbón. Me voy para ti, me voy a bailar mejor, porque la movida se pone rumbón. ¡Adiós! Y el que no baila con esta vaina, es porque tiene vuelta la vida. ¡Viva! ¡Adiós! 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 Oiga, ustedes me van a perdonar, pero yo no me oigo el acordeón. ¿Ustedes oyen el acordeón? Dios. Háganme, por favor. Las bailas son como somos, déjense. Y ya me cansé. No, no me cansé, sino la altura fue la que me cansó. Unos suavecitos, chiverongo ahí. ¡Suscríbete! ¿Cómo quieres que viva contigo y que no me dejes que te revientes en ti? ¿Cómo quieres que yo te llena y que no me quiera y no solo pedís? ¡Suscríbete! Quiero ser tu dolor, que no pierda ni llora Que te importe tu dolor, que toda muerte se inflora Quiero sentir la piedad que tú tienes Que no eres capaz de dejar que me quieres Tienes que pensar lo mala que eres Tienes que pensar lo mala que eres ¿Cómo quieres que viva contigo? Si yo no me deja que te me piense en mí ¿Cómo quieres que yo si te quiera? Si tú no me quieres, no somos feliz Felicidad, es la que me encuentro Quiero ser como vos, que no pierda ni llora No puedo más, yo sé lo que siento Quiero ser como vos, que no pierda ni llora Que no importa tu dolor, que con amor te hace inflora Quiero sentir la piedad que tú tienes Que no eres capaz de dejar que me tienes Pa' olvidarte de pensar lo mala que eres Ya, 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 ya ¡Gracias! 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 Oya, todas así juntas. Oya, no se nos olvide que la altura es la que tiene la culpa. Estoy más Sansón que esos perritos de pellín. Aníbal Velázquez, cantante, compositor y músico colombiano reconocido por su destreza en la ejecución del acordeón y conocido por sus sobrenombres el Rey de la Huacharaca el Bárbaro del Acordeón y Sensación Velázquez Aníbal Velázquez Hurtado nació el 3 de junio de 1936 en Barranquilla además de sus habilidades con los instrumentos musicales Aníbal es excelente vocalista, compositor y poeta facetas que lo convierten en un artista integral se trasladó a Venezuela donde residió por 18 años ha grabado más de 300 álbumes compuestos más de 3.000 canciones y realizado giras de manera constante en Estados Unidos, México, España Holanda, Inglaterra y Ecuador y este nombrito dice así voy a hacer un pequeñito show ahí ¡Gracias! 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 Es perdón, es la maderera yo. Es perdón, es porque hay que hacer el cambio del acordeón, para que se oigan las cosas bonitas. Es que me gusta el público tan maravilloso, que Dios me lo bendiga a todos. Con un público así se me quitan las penas, se me quita el cansancio. Y no me estoy ahogando, aunque a la altura me molesta. Pero no importa. Ay Dios, no me pidas ese hijo. Bueno, ¿qué le pasa a esta mochata con esa vaina? ¿Por qué no lo dejas fijo? Bueno, este numerito también es guapachoso. Y a ustedes les gusta la vaina caliente, ¿verdad que sí? Aló. Y a ustedes les gusta la vaina caliente, ¿verdad que sí? Y a ustedes les gusta la vaina caliente, ¿verdad que sí? Y a ustedes les gusta la vaina caliente, ¿verdad que sí? Y a ustedes les gusta la vaina caliente, ¿verdad que sí? Y a ustedes les gusta la vaina caliente, ¿verdad que sí? Y a ustedes les gusta la vaina caliente, ¿verdad que sí? Y a ustedes les gusta la vaina caliente, ¿verdad que sí? Y a ustedes les gusta la vaina caliente, ¿verdad que sí? Y a ustedes les gusta la vaina caliente, ¿verdad que sí? Y a ustedes les gusta la vaina caliente, ¿verdad que sí? Y a ustedes les gusta la vaina caliente, ¿verdad que sí? ¡Ay, fiesta que buena está! ¡Ay, rico, 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 está! ¡Gracias! 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 No, yo todo lo que toco es bueno Toda la vaina yo toco bueno Vamos a decir que no Ustedes escuchen Bueno que a mi no me gusta tocar lo que me da la gana Siendo lo que ustedes piden Pero mientras tanto Mientras tanto Vamos calentándonos un poquito Este va a cantar mi hermano Che Un numerito conocido por todos ustedes Lleva por título Sal y agua 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 Yo sí creo esa vaina Mírate' típico Pero tú no te puedes Corazinhas Vamos a decireles Prostate de laions Máỏ p calamadada goal Economista Comida Real Pasadena Vengo a decirte que me voy Y ya más nunca me volverás a ver Si te cansas algún día, mándame una invitación Ya que nuestro amor tan grande salió y agua se volvió Las promesas de visiteza, el viento se la llevó En la bruma, en la bruma, en la bruma, nuestro amor salió y solvió Y salía cuando el rejillo se volvió Y salía cuando el rejillo se volvió Y salía cuando el rejillo se volvió Vengo a decirte que me voy Y ya más nunca me volverás a ver Si te cansas algún día, mándame una invitación Ya que nuestro amor tan grande salió y agua se volvió Las promesas de visiteza, el viento se la llevó En la bruma, en la bruma, en la bruma, nuestro amor salió y solvió Y salía cuando el rejillo se volvió Y salía cuando el rejillo se volvió ¡Hasta la bruma, en la bruma, nuestro amor salió y solvió ¡Gracias! 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 ¡Jazán! ¿No les gusta los tangos? ¡Oye, qué público maravilloso! Yo con un público así duro 20 días tocando Me tiran por lo que me paguen Me tiran por lo que me paguen Me tiran por lo que me paguen ¡Vamos! ¡Vamos!